Sí, perdóname Muchas gracias Sí, yo voy a ir con las 12 Es porque Sí, yo voy a ir con las 12 Es porque Sí, yo voy a ir con las 12 I put it down I put it down I put it down This girl said that I'm a player, I said how so? She said I ain't the only one Baby, I could even so, say it ain't so I put it down 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 I put it down